El cielo se ha despejado y los fuenlabreños han podido disfrutar de la procesión del santo entierro. El viernes santo se cierra con la procesión del santo entierro, que salió de la iglesia de San Esteban a las ocho y media de la tarde. El tiempo dio un respiro y muchos ciudadanos salieron a la calle para ver los pasos de Semana Santa que jóvenes y adultos portaron en brazos por las calles de Fuenlabrada. En primer lugar salió el paso de la piedad, que representa la figura de María con Jesucristo fallecido en sus brazos. En segundo lugar salió la representación del santo sepulcro. En tercer lugar el paso de la Virgen. La música ponía acompañamiento a esta última procesión del viernes santo.